porque a veces me pregunta la gente hoy pues ya no lo hemos mirado tocar por aquí en cambia es que me voy para allá también para los dos para Pastor Robles, cuatro lugares porque me estoy invirtiendo de lo lindo haciendo lo que más me gusta hacer cantando cantándoles a todos ustedes es un placer acompañarles aquí en esta tarde bonita lo que guardo hoy con el botón la libro es un libro que de niño me dio mi profesor un juguete que tengo en el romero y dos cartas que me hablan de tu amor la primera me dice que me quieres que si mi amor te mueres que me amas con pasión la segunda me pides que te esperes porque mi voz no es su corazón y la carta número tres yo le espero como lo ves pues yo sé que no la mandará tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor un juguete que tengo en el romero y dos cartas que me hablan de tu amor la primera me dice que me quieres que si mi amor te mueres que me amas con pasión la segunda me pides que te esperes porque mío solo es tu corazón y la carta número tres yo le espero como lo ves pues yo sé que no la mandará tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés ahí está recordando las canciones gruperas bonitas, ¿verdad? ahora voy a cantar esta canción a ver qué les parece este grupo también que dejó su historia y canciones muy bonitas para recordar y escuchar y también para cantar como para la gente que le gusta cantar esto se llama Las Gaviotas Las Gaviotas en la voz de Ponce Ponce de México para ti que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo en gloria del mar anda buscando ni dos de amor ni dos de amor él no encontrará si quieres vamos en mi barquito si quieres vamos te llevaré y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré eso te lo prometo chiquita chiquita en la orilla en la orilla en la orilla del mar andan buscando mi dos de amor es mi dos de amor él no encontrará si quieres vamos en mi barquito si quieres vamos te llevaré y cuando estemos en la orilla nuevas canciones te cantaré hay como brilla tu negro pelo hay como brilla en la orilla del mar y cuando estemos en la orilla nueva canciones te cantaré hay como brilla hay como brilla hay como brilla recordando canciones bonitas gruperas que hay música de todas bonitas muchas gracias